El Ayuntamiento de Otompe Blanco pagará hasta el mes de julio la deuda de 40 millones de pesos a proveedores porque actualmente no hay dinero en las arcas municipales, reconoce el síndico municipal Pablo Moreno Povedano. Señaló que inclusive por la situación económica se ha tenido que parar el pago de reparación y mantenimiento de las unidades motoras que hay en el Ayuntamiento de Otompe Blanco. Tuvimos que rezagar el pago de proveeduría. En el primer día terminamos el cierre del ejercicio alrededor de 40 millones de pesos en la cual ahorita con la promoción de la disciplina presupuestal que estamos haciendo, la idea es ir pagando paulatinamente esta cantidad para que este año 2012 no tengamos problemas con los proveedores. Señaló que este rezago esperan que se pueda liberar para mediados de año, aunque la situación sí se ve difícil. Incluso mencionó que esperan que lleguen esos recursos federales que fueron prometidos desde el año pasado, pues eso le daría beneficio económico al Ayuntamiento capitalino. Estamos ahorita, está estimado para pagarse este año, obviamente en el mes de enero se erogó alrededor de 3 millones de pesos que fueron pagando. Hay gastos que se tienen que hacer mensualmente, como el caso del pago de la luz, el pago del combustible para la operación de los vehículos, y donde hemos parado es en la cuestión de mantenimiento de vehículos, en cuestión también en la cuestión de la compra de pintura, y otros tipos de cuestiones que no podrían afectar directamente la operación. Mientras tanto, lo que es reparación de unidades y su mantenimiento se ha paralizado, al igual que el pago a proveedores que ha llegado a 40 millones de pesos. Para Notivisión Canal 10, Juan Pablo Hernández.